Cumple un objetivo esta era de Lucas Pusineri en este primer semestre del 2019. Llegar a los 30 puntos que se necesitan para poder instalarse en la siguiente fase de este torneo local. Queremos preguntarle a todos los que estuvieron aquí en Palma Seca, ¿qué opinan de este partido que ganó el Deportivo Cali? Dos goles por uno sobre Río Negro Ángeles, que a propósito es uno de los coleros de la tabla. Venga, denme una opinión de este partido. 30 puntos prácticamente clasificados. Sí, clasificados, pero muy sufridos. Fue el equipo un poquito flojo. Ese mediocampo no tiene regreso. Y sí, un poquito muy, muy, muy flojo el equipo. No salen contentos porque se clasifica, pero los noto que todavía no los convence el equipo. Pues la verdad, no está jugando muy vistoso el Cali como se acostumbra a verlo, pero pues vamos con todo en los cuadrangulares. 30 puntos, se empieza a lograr como el objetivo. ¿Y tiene con qué pelear el Deportivo Cali, la estrella de este comienzo de año? Claro, ya estamos adentro y vamos a ser campeones este año. Cali es campeón. ¿Le gusta este Cali? Pues hay que mejorar unas cosas, pero lo importante es que ganamos. ¿Le han funcionado algunas tácticas a Pucineri? Hoy los cambios estuvieron buenos. Estamos buenos y estamos siempre campeones este año. Este año somos campeones. El equipo está mejorando, tiene una buena nómina y bueno, vamos a salir a los 8. A usted le gustó este partido, está emocionada. Me encanta el Cali así, muy gratificante verlos ganar. Nos recuperamos del 4 de la vez pasada. ¿Están contentos? Porque prácticamente Deportivo Cali con estos 30 puntos está dentro de los 8. Sí, sí, muy contentos con el resultado. Esperemos que mejore más para los octavos, el grupo de los 8. ¿Y a usted le gustaron los cambios que hizo Pucineri? Pues realmente los cambios, no sentí realmente que los cambios dieran realmente un nuevo aire de juego al Deportivo Cali. Tolosa, muy débil. Pero bueno, se ganó, que era lo importante el día de hoy, pero realmente cambios que no le dan fuerza al Deportivo Cali. Fue poco para lo que se esperaba. Pero no lo siento contentos. ¿A usted le gustó o por lo menos lo alcanza a ilusionar un poquito este Cali? Sí, importante la clasificación para seguir mejorando. Hay que corregir mucho, no podemos apretar, como se dice, faltando 5 o 10 minutos. Hay que liquidar el rival, hay que hacerle 3, 4 si se puede. Y hoy teníamos para hacerlos. Se puso 2-1 y se apretó el partido. ¿Cómo cantaste los goles hoy del Cali? Bien. ¿Cómo? Hágame, ¿cómo los cantó? Gol, gol, gol. Cali. Uy, ¿están contentos? Porque ya prácticamente clasificados, monos, a ver. Sí, totalmente clasificados, ya uno no saca a nadie de ahí. ¿Están contentos? Sí, señora. ¿Contentos? ¿Le gustó el partido hoy? Sí, estaba muy bueno. Estuvo muy bueno. ¿Usted qué fue lo que le gustó o le disgustó? Lo que me gustó, que sacamos los 3 puntos. Que me disgustó, que siempre terminamos apretando al final, entonces eso tenemos que mejorarlo. ¿Sufriste mucho? Lo que me gustó es las atajadas de Vargas y sí sufrí mucho porque a lo que nos acercaban, pero sacamos los 3 puntos. Los ilusiona este Cali para este semestre. Sí, por eso estamos acá, estamos ilusionados. Vamos a ver, hay que mejorar para llegar a las finales, hay que mejorar. Noche bastante calurosa aquí en el estadio del Deportivo Cali, ya cerrándose el todos contra todos, Deportivo Cali termina ganando dos goles por uno frente a Río Negro Águilas. Desde el 2015-1, cuando el Deportivo Cali fue campeón, el equipo no tenía un goleador que superara la marca de los 13 goles. En ese tiempo fue Harold Preciado, 13 goles en 26 partidos. Hoy, Juan Ignacio Dineno, 13 goles en 18 partidos. Bastante ilusionada se va la hinchada verde y blanca, esperando para el próximo compromiso frente a Envigado por poder sellar su clasificación.